Hoy le voy a hacer una broma a Larín, le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado Uh, soy malo ¡Larín! ¿Qué? A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado Nombia y no puede pasar algo Ay, la niña tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo, le voy a poner el candado No, 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 no cerres por favor Larín Junior, te lo suplico, no cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sácame de aquí por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos, a ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo, es una aspiradora casera La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar Lo felicito, está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo, es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar Felicidades, porque usted recicló muy bien ¡Vaya los chocos! ¡Papá, papá, compranos chocos! Sí, papá Por favor Está bien, compremos ¿De cuáles van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco Yo quiero uno de payaso Con mucho gusto Aquí está, pequeñín ¡Uh! Quiero el coco Aquí está el de coco Yo quiero uno de maní Aquí está ¡Gracias! Papá, y para vos no vas a comprar Es que no tengo hambre, hijo Tenga, señor, le voy a regalar este Muchas gracias, señor ¡Sí! ¡Hincho de hierro! Se terminó la clase, pueden irse ¡Sí! Vamos a jugar maquinitas ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mira, allá están las maquinitas! ¡Vamos, vamos! ¡Nos cambia cinco dólares en Cora! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no! Estos niños son los hijos de la comadre Le voy a ir a contar ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¡Jugamos otra! ¡Démosle! ¡Uy, Alarín! ¡Me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andábamos, doñita, ¿va, Alarín? ¡Sí, mamá! ¡Mentiras! ¡Ustedes no vienen de estudiar! ¡Jugando maquinitas estaban! ¡Ya me lo contó todo la comadre! ¡Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Alarín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! ¡Y espérate vos, que ya vas a ver! ¡Le voy a contar a tu mamá también! ¡No! ¡No! ¡Vaya, niño! ¡Le voy a revisar la tarea del volcán! ¡Comienzo con usted, Cristian! Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa a lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un ocho ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo solo que el doble de porción Tiene un cuatro por copión porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Alarín Maestra, lo mío es diferente es una combinación de carburo con agua que al ponerle juego hace una explosión real ¡Impresionante! Le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! Cuando tu mejor amigo se muda ¡Qué divertido, amigo! ¡Ahí te va, Alarín! ¡Gol! Ah, pero cuando tu mejor amigo se muda de casa ¡Gol! Niñas, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas cuatro palancas podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora ¡Tiene 10! ¡Sí! Ahora va usted, Alarín Maestra, lo mío es una máquina de bebidas que al desenroscar un tapón sale la bebida Usted también tiene 10 ¡Sí! Aquí está tu comida, Alarín Últimamente, Alarín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come Alarín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Un cangrejo No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura aquí no hay restaurante para estar te dando gusto Papá, te presento a mi novio Buenas tardes, suegro Y otro tipo de la calle no pudiste extraer Papá, él es el hijo del dueño del banco donde tú sacaste el préstamo para la cosa ¿Y por qué no hablaron antes? Que comience la fiesta Bienvenido a la familia, yerno Pura vida, suelo Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito a ver si así se le quitan las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Queda un loco a la cantina con dos pollitos Mesero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos Aquí está la cerveza Gracias Y aquí está la comida para sus sobrinos Mesero Tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos Aquí están las otras cervezas y también aquí está la comida para sus sobrinos Mesero ¿Sí? Podría traerme otras dos cervezas y más comida para mis sobrinos Señor ¿Y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré no paran de decirme tío, tío, tío ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro La pizza El mango Sí, sí Sí Color favorito El rojo Y el rosado Sí Sí Sabrita favorita Las light Los taquis Sí, claro que sí Muy bien Bebida favorita La coca Y la fanta Sí, perfecto Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, buena hoja Después del video de la fontanería muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba ¿Verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente Sí funciona Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá Le he hecho un caminito con velitas y al final va a tener una gran sorpresa Mucho mucho más tarde Y apurate Larín que si querías estar bromeando sigamos bromeando Suficiente ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas ¿Por qué papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas porque ahí llega el vecino y cuando estás cortando naranjas ahí arriba él te está vigiando el calzón Está bien no lo vuelvo a hacer papá Al día siguiente Uy hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No papá ahora no me lo pudo ver porque me lo quité ¿Cómo? ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta hijo y con giro 360 ¿Qué? Papá pero mi cama también se ha arruinado no me puedes comprar una Aquí te hice esta hijo y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero amor De nada amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Hagamos un parque de diversiones ¡Sí! Yo pongo el inflable Aquí están las pelotas ¡Ya está listo! ¡Jueguen! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué divertido! Hermano ¿A que no me botas en las pelotas? ¿Pero te vas a golpear? No No, no pasa nada Bueno ¡Cale con todo! Hija ¿Y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa papá Al día siguiente Hija ¿Y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajaste? Me lo gané en otra rifa papá Al día siguiente Hija ¿Dónde estás? Bañándome papá Ahí te lavas bien ese talonario porque necesito una televisión para ver los partidos Ya no te soporto ¡Vete de la casa! Pero me voy a llevar todas mis cosas Sí, pero nada más lo que te quepa en ese triciclo Bueno Amor, ¿estás segura de que me lleve todo lo que me cabe en el triciclo, verdad? Sí, nada más eso Como ella dijo que me llevara todo lo que me cupiera estas cositas me cupieron A la próxima si querés te llevas la casa entera Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín llévate la sombrilla que va a llover No hombre si ni va a llover mamá Ya viene maestra Larín ¿Y usted por qué viene mojado? Maestra es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí la traje maestra Maestra se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja ¡Ah, dirección! Que voy a llamar a su mamá Amor ¿Y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo Hola Entren pues Hola Ah, besarse querían ¿verdad? Ay, este sí chinga Este niño no nos deja en paz es incómodo Es incómodo Cuñado se le salió el pajarito No, ese pajarito no cuñado sino que este Uy, taquito le voy a echar salita Ay, no lo que faltaba se abrió el bote de sal Pero tiene solución lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? Más sal Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida no importa que esté salado me la voy a comer Mucho, mucho más tarde Ay, después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño No, definitivamente fue mucha sal por ahora La harina que no tenés valor de que vayamos al cementerio de noche No hombre y nos van a asustar Ay, la princesa tiene miedo Vámonos al cementerio pues te voy a demostrar que no tengo miedo Sí, sí, vámonos Mucho, mucho más tarde Hermano tengo miedo No tengas miedo hermano ¿Ves? Y me dijiste que no tenías miedo ¡Juguemos a la vejiga! ¡Sí! Eh, 20 15 ¡Ah! ¡Ya! ¿Quién? 5 ¡Ay, ya me voy! 10 ¡10! Eh, 10 5 5 2 Me voy 10 ¡Voy, voy, 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 voy! ¡20! ¡Vale, vejo! ¡Ah! ¡Mi camisita! Niños, hoy es la feria de ciencia quiero que me muestren sus experimentos Para mi experimento necesitamos vinagre blanco y después de eso le ponemos un huevo luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así y va a rebotar Nunca había visto un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser de este vinagre, maestra Maestra, para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar y le ponemos 2 de bicarbonato lo revolvemos a un poco de arena le echamos bastante alcohol 90 en la arena mojada ponemos nuestra mezcla le ponemos fuego y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra entre más cerca la tengamos así del huevo más grande se va a hacer ¡Interesante! Maestra, para mi experimento ponemos agua y le echamos un poquito de colorante luego ponemos una candela en el centro le ponemos fuego luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel y tapamos la candela y luego pasa eso ¡Comamos pizza! ¡Sí, démosle! ¡Ese último pedazo es mío, Larry! ¡No, ese es mío, Zoya! ¡Que es mío! ¡Ey, ¿por qué me he pegado? ¡Que es mío! ¡Te dije que era mi pizza! ¡Mi pizza, mi pizza! ¡No! ¡Me voy a comer mis papas! ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas este no tiene nada de respeto ¿Están buenas, verdad? y para terminar el desgraciado se comió mi última papa mejor me voy este infeliz se comió todas mis papas mejor voy a pedir un Uber esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas ¡Larín, yo ya me voy! ¡Ahí dormís el niño! ¡Sí, mamá! ¡Pito, pito! Bueno, tengo que dormirlo es la única manera para salir con mis amigos mucho, mucho más tarde al fin se durmió hoy es mi momento de irme ¡Qué fácil fue dormirlo! ¡Ay no! ¡Lo que faltaba! ¡Me está doliendo el estómago! ¡Me hizo daño la comida! ¡Pero es un pedito! ¡Me lo voy a tirar suavecito! ¡Niños, por favor, mañana quiero que vengan con el cabello recortado ¡Sí, maestra! Al día siguiente ¡Eh, yo no me corté el cabello! Ni yo tampoco ¡No, hombre, si esta maestra ya ni mira! Como ya escuché que no se cortaron el cabello se lo voy a tener que cortar ¡¿Cómo?! ¡No, no! ¡Abra! Y esto les espera a ustedes dos ¡Aaah! ¡Hoy solo faltas vos, lari! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Abra! ¡Ay, me duele la cabeza! ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? ¡Ay, ¿por qué no va él? ¡Siempre me manda a mí! ¡Hijo, vamos a trabajar juntos! ¡Yo no quiero ir a trabajar, papá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Aló! Lamento informarle que su papá tuvo un accidente ¡Papá! 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 ¿Por qué? ¡Por papá! ¡No te vayas! ¡Inferta, papá! ¡Por favor! Siempre valora a tus padres porque no sabes lo que puede pasar mañana Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín ¡Ah! ¡Con que extrañan que coma mango! ¡Vamos a romper nuestra alcancía de mango! ¡Mangos! 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 ¡Mango! 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 ¡Chile! ¡Tajín! ¡Limón! ¡Sal! ¡Mango querían! ¡Pues comamos mango! El problema no es cuando entra sino cuando sale Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora ¿Escuchaste? Perdón, amor es que pensé que no estabas en la casa Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver, encendé la licuadora para ver si es cierto Vaya, escuchaste Perdón, mi amor no vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo y se encuentra su hijo solo Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá Hace como cinco minutos salió y yo creo que se va a tardar porque se volvió a llevar la licuadora ¡Ay! ¡Mi marido! ¿Y qué hago? ¡Rápido, andate para el sótano! ¡Rápido, rápido, entra al sótano! Sí, 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 sí Amor, ¿y por qué estás entoallada? ¡Ay, mi amor! Es que te estaba esperando ¡Uy! ¡Qué oscuro está aquí! Y si eso le pasó a la amante anterior ¿Qué me espera a mí? Mi amor, te traje un regalo ¡Gracias, mi amor! ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos y una bicicletita para adornos Y a usted, hijo le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor ¡Gracias, papá! ¿Aló? Papá, ¿y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo Pues sí, ¿cómo me decías? Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Larín, probemos dulces mexicanos Sí, démosle Yo voy a probar este Lucas Pansón ¡Está rico! Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa Valentina Y yo voy a probar este rancherito ¡Mmm! Gente, me gustó todo Si eres mexicano comenta una bandera de México en los comentarios Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas tiene que querer por las malas ¡Ni la pulidora le hizo efecto! ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? ¡Ah! Aquí está ¡Eso es imposible! Vaya niños Para mañana quiero que me traigan 3 nombres de frutas cada uno Ah, por cierto Larín Antes de que se vaya Entrégale este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las 3 Hermana ¿Te mandó esto el profesor? ¡Ya me voy mamá! ¡Que te vaya bien hija! Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir mi amor Bien, ¿cómo que no? El maestro y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños cada uno dígame los 3 nombres de fruta que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted Larín Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana ¿Qué? Definitivamente Usted tiene 10 Larín Larín Deja de estar viendo películas de miedo porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir No mamá déjeme ver la película yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? Yo no fui Yo tampoco Bueno, como no fue ninguno de los dos a los dos les va a caer por igual No mamá quien quebró el perfume es Alfredo ¿Con qué vos fuiste Alfredo? Si mamá pero aquel día quien le rayó las cacerolas fue Larín Vos me rayaste en las cacerolas Larín Si mamá pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono Vos me quebraste en mi teléfono Alfredo Si mamá pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín Vos me arruinaste en mi tele Larín Si mamá pero Alfredo ya embarazó a su novia Rápido llevémosla al cuarto Si, si démosle Mucho, mucho más tarde Mi perfume Mi teléfono El televisor Hola mamá Gracias a Dios que fue un sueño Yo soy un mago profesional y ahorita les voy a dar una demostración de lo que soy capaz de hacer Para el siguiente truco necesito una mujer Usted señorita agarra esta cuerda Esta cuerda tenemos que jalarla juntos a la cuenta de tres Uno Dos Tres Ya Arriba las manos Este es un asalto Que no escucharon que esto es un asalto Larín Junior Adivinar Sí, claro Hace videos con sus hijos Sí, sí Es Kimberly Loaiza Sí, ella es Sí Larín pone un clavo en la pared para poner la placa Larín encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín Hace tus deberes Ay, no Este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo Anda a calentar los frijoles Mamá Tengo hambre Aquí está tu comida hijito Mamá ¿Y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasas teléfono Come Ay, mi penejo Ay, mi penejo Cuando tu mamá busca pretextos para regañarte Ya arreglaste tu Uy, Larín arregló la cama Hoy no lo puedo regañar Ah, ya sé Los zapatos Eso nunca los arregla Los zapatos Eso sí no Pingo Los arregló Eso es imposible ¿Y ahora por qué lo regaño? Ah, ya sé ¿Cómo no se me ocurrió antes? Larín ¿Y esta caca qué es? Mamá Pero si esa caca vos la acabas de caca ¿Estás diciendo que yo he c***o en mi mano? No, hombre Esto es tuyo Yo no como carne de res Cuando terminas de comer y te subes al juego mecánico Mamá Ya terminé de comer ¿Me puedo subir a eso? No, niños Acaban de comer y van a vomitar Mamá Pero si ya terminamos de comer Está bien Vamos los tres, pues Sí 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 No No vayas a vomitar No vayas a vomitar, Larín Que por tu culpa nos subimos acá Yo todavía le dije No, puede ser Párenlo Párenlo Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué va a fuertes? ¿Quién me botó a la mesa? Ah, ¿con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? ¿Y qué será lo que le pasa a Larín? Anda bien raro, Larín, ahora Larín, ¿y qué es lo que tanto me miras? Es que no te veo a ti, papá A la que veo Es a la mujer que pasa al lado tuyo siempre Mamá, reprobé el examen ¿Qué reprobaste? Es un examen, Larín Y si volvés a reprobar otro examen te va a ir peor No, no, mamá Larín, vení Vamos a repasar juntos ¿Cuánto es 9 por 9? 200 Al fin pasé el examen ¡Qué alegría, hijo! Dame un abrazo Cuando te golpeas en frente de tu novia ¡Ay, me caí! Me duele demasiado Me duele mucho Es insoportable el dolor Amor, ¿qué te pasó? Amor, te lastimaste el pie No, amor No me duele nada Seguro que no te duele No, amor Aquí somos machos No me duele nada Larín, comámonos estos dulces aquerosos que compré Comámoslo, pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémoslos todos al mismo tiempo Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán Para que haga erupción Le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre Pasa lo siguiente Lo hizo muy bien Tiene un ocho Sí Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo Solo que el doble de porción Tiene un cuatro por copión Porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Y al ponerle fuego Hace una explosión real Impresionante Le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! Larín, vení Sí, abuelo En la gaveta de tu papá Hay un botecito blanco que dice Viagra Si me lo traes sin que se dé cuenta tu papá Yo mañana te doy 10 dólares ¡Ya vengo! Este botecito es Aquí está, abuelo Gracias, nieto Mañana te doy los 10 dólares Al día siguiente Nieto, aquí está lo que te prometí Abuelo, dijiste que me ibas a dar 10 dólares Y aquí me estás dando 100 Te has equivocado No, no, Larín Yo te doy 10 y 90 que te manda tu abuela Hey, Larín ¿Vos sabes quién descubrió América? No, no sé quién es Es Cristóbal Colón Y no sabes porque siempre fuiste el tonto de la escuela ¿Y sabes quién es el dueño de Tesla? Tampoco, no sé quién es Es Elon Musk De tan tonto que sos que ni sabes quién es él Ey, ¿y acaso vos sabes quién es Armando? No ¿Cuál Armando? El que se acuesta con tu mujer cuando tú estás trabajando Ey ¿Y sabes quién es Erlindo? ¿Cuál Erlindo? El que se acostó con tu mujer el jueves y la embarazó el domingo Hijo de p*** Larín, te voy a dejar aquí unas piscinas pero tenés cuidado Sí, papá Una piscina, ¿nos bañamos? Sí Amiga, tomemos el sol Larín, ya es tarde, vámonos Sí, papá, vámonos Pero mañana quiero volver a jugar con mi mejor amiga Larín, pero si todo el tiempo estuviste jugando solo No, ahí está Qué raro, ya no está Vámonos ya Cuando tu suegra no te quiere Mamá, te presento a mi novio Hola, suegra Siéntese, Yernito Lo estábamos esperando Uy, esa sí ya no se ve tan normal Que se diga Aquí está la sopa especial que hice para usted, Yernito ¿Y esto qué es? ¿Eh? Después de esa comida yo me tengo que cepillar Bueno, ya que estoy en el baño voy a aprovechar a hacer del 2 No hay papel Amor, ¿crees que me puedes traer papel? Por favor Ay, Yernito, se me olvidó ponerle papel higiénico Pero aquí está Son las 7 de la mañana Voy a ver un rato TikTok Cuando besa ¿Y en qué momento son las 4 de la tarde? ¿Cómo está pasando eso? Pero, solo quiero ver un TikTok más Este truco de Samsung Mira ¡No! Otra vez perdí el día por estar viendo TikTok Un loco en la calle Señor, me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Mmm, qué ricas están ¿Y cuánto valen? 5 dólares cada una Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo Cuando inicias la dieta No, no Estoy a dieta Estoy a dieta No, no No tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola Mmm El pollo Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude hacer dieta ¿Otras mamás? Mamá, me hice una herida Rápido, vamos al doctor Rápido, apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá, me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Trae esa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol, no ves No, no Alcohol no Que traigas esa mano Te estoy diciendo No, no Arde Esto te pasa por allá jugando Y no hacerme caso Arde Ya, ya, ya Que traigas Te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón Para curarte Y hágale huevo Que así como le hizo huevo Para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano Que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla Porque después va la inyección ¿Cómo? Quien logre caminar Sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con una mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo Para merecer una mujer tan hermosa Como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito Amor Te voy a llevar a conocer a mis padres Está bien amor Mamá Te presento a mi novia Hola señora Mucho gusto Papá Te presento a mi novia Hola señor Papá No me habías dicho que tenías otra familia Ni tampoco tú me habías dicho que te vestías de mujer ¿Qué? ¿Cómo? Cheilo Deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido larín Fideos azules Pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Larín Tenés que ir a regar Abuela Pero yo ordené las vacas y me siento cansado Tenés que ir porque no tenemos dinero Es más Aquí te puse el almuerzo Está bien Voy a comer Mi abuela me echó queso con tortilla Ey ¿Qué trajiste de comer? Yo compré pollo con papas Yo traje los panes Qué rico está El mejor pollo que he probado en mi vida Un día Larín se levantó A ver qué estaba haciendo su mamá Ahora entiendo el por qué tiene esa puntería Yo mejor me pongo a ver qué hago Porque si no mi mamá me desaparece ¿Aló papá? Sí hijo Papá ya no traigas gallos a la casa Porque a mi mamá no le gustan ¿Y por qué decís eso hijo? Ah porque se los regala a los vecinos ¿Y cómo sabes eso? Es que siempre que te vas a trabajar Ella le llama a los vecinos y les dice Vecino vénganse les voy a dar el gallo ¿Cómo? Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Cuando se va la luz Se fue la luz No el partido Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico Aunque sea en esto oscuro Yo les voy a cocinar algo Qué calor ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No hombre yo este calor ya no lo aguanto Ya vino la luz Ya vino El partido No se fue la pinche señal lo que faltaba Aire Aire Larinchol Aquí traje estos doritos y esta coquita para que comamos juntos Siempre hay que aprender a compartir Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina Ves Alfredo Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este si es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larin En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa Ves Alfredo Vos tenés que aprender a ser como tu amigo El lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Papá vamos a pescar Vámonos Si Que bonito Mamá me puedo meter a bañar al mar Si pero tenés cuidado Vámonos Si vámonos que ya es tarde Mucho mucho más tarde Ay amor que bien que ya llegamos a la casa Si mi amor Amor Si Y Larin Hey deja de jugar con eso Este contrato romperé Y tus zapatos desapareceré Devolveme mis zapatos Esto cortaré Y en ropa interior te dejaré Devolveme mi ropa Al fin se fue No te escaparán ahí No Déjame salir Déjame salir Déjame salir Déjame salir Solo fue un sueño Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mi no me gusta para nada Pero es amor Ay no Como pica esta cosa Esto ni pica verdad amor No mi amor Amor te pasa algo No pasa nada Y porque estas llorando Amor lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor seguro que no te pasa nada No mi amor Seguro que estas bien No pasa nada A mi me encanta el chile Uy que picante esta esto Amor no quieres un hot dog No Helado Tampoco Pizza Que no quiero te estoy diciendo Bueno Sabes que Quiero pizza Pero amor si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza te digo Si 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 Toma 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 Aquí esta tu comida amor Esta sopa esta salada amor No Eso no esta salado Que si Que no Que si Que no esta salada Te estoy diciendo Entendai Uy Hola Hola Ya te conozco muy bien Larín Si no me tienes 10 mil dolares Para el fin de semana Voy a desaparecer a tu hijo Papá Esos hombres me quieren hacer algo Hijo Tu mamá esta en Estados Unidos Llámale y dile que nos ayude a pagar esta extorsión Mamá Unos hombres me quieren hacer algo a mi Por favor Ayúdanos a pagar ese dinero No Ustedes a estafar me quieren Yo hace tiempo me dejé con tu papá Y no tengo ninguna obligación de ayudarte Eso que lo pague tu papá Por eso se hizo cargo de vos Banco Quiero sacar un préstamo con las escrituras de mi casa Aquí esta el dinero Ha sido un gusto hacer negocios con usted Gracias Hijo Conseguí el dinero Si Ya vengo Voy a ir a dejárselo Aquí esta el dinero Más te vale que hayas traído el dinero Porque si no Yo no respondo por tus hijos Hijo Logre pagar el dinero Si Un padre esta dispuesto a hacer lo que sea por sus hijos Como realmente es Como lo sentimos nosotros Como realmente es Yo no tengo dinero No tengo ningún dinero Como lo sentimos nosotros Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo nada de dinero Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Cuando estudias a última hora Ey Larín ya te diste cuenta que mañana hay examen ¿Cómo? Que mañana hay examen Si Dos por una Dos por cuatro Ocho Dos por tres Seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende Aprende Sociales Matemática Ciencia Química Aprende Entre rápido Conocimiento Entre ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento, la polvera y todo Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Erse Larín Ponerle el aluminio a la cocina Jailón Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo Te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponerle aluminio a las papas para unearlas Ahora ponle aluminio al pollo para que se mantenga caliente No le sale Ay no No, se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo, eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla, eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina, eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde Larín ¿Por qué este pantalón está roto? Ay no gente Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? Abuela embaracé a mi novia Abuela me echaron de la casa Abuela tuve un accidente Abuela no he comido Que no has comido Hijito te voy a preparar una sopa Abuela pero está haciendo mucho calor Cométela hijo Pero me va a dar mucho calor ¿Qué te la comás? Ay sí, 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 sí Terminé abuela No querés la sopita hijito No abuela está haciendo mucho calor Y aparte tengo que ir a comer Donde mi otra abuela ¿Cómo? Todo se derrumbó Qué calor Oh no, ahí viene mi mamá Voy a tirar No papá, no lo hagas No me importa Yo ya tomé la decisión No papá No lo hagas Mamá, mi papá se quiere tirar de ahí arriba Ay Larín Dile a tu papá que le puse dos cuernos No dos alas Muérde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay sí Sí Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Larín Larín Cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy, qué satisfactorio Larín escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo Larín Qué satisfactorio Hola amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va, está bien mi amor, yo te lo arreglo Ah, por cierto También me pones la camisa negra que tanto me gusta Va, está bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor ¿Y qué tal te fue mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta ¿Sí te la puse? No Yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas Mentiroso Larín, ¿ya te diste cuenta del chisme que anda? Yo no sé po No se dice yo no sé po Se dice yo no sabo ¿Cómo? Eso no se dice yo no sé po Ni tampoco yo no sabo ¿Y entonces cómo se dice? Yo no sé Entonces si no sabe para qué se mete vieja metida ¿Qué dijiste cabrón? Ay, ¿y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego mamá Ay, se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien mamá Señor oficial, ¿y qué está haciendo? Poniéndole una multa porque aquí está prohibido estacionarse Le voy a dar 20 dólares si no me pone la multa Con que intentando sobornar la autoridad Otra multa Bien me decía mi mamá que los policías son unos grandes corruptos Ponga las infracciones que quiera policía pedorro Ah, con que insultándome Otra multa por eso Póngala, a mí no me importa ¿Quiere más multas? Aquí tengo el suficiente dinero para pagarle todas las multas que me ponga Póngame más Más multas Y otra multa Esta es mi multa número 50 Ha sido más multa señor Bueno señor oficial, lo tengo que dejar porque ya viene el bus Y no es suyo el carro pues No hombre, si yo ya estoy jubilado y siempre ando buscando con quien divertirme Quien logre superar a su vicio ganará 10 mil dólares Usted como es adicto a las cervezas lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cervezas A usted como le gusta la coca lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cocas Y usted como le encanta el pollo lo voy a encerrar en un cuarto donde va a haber pollo Los voy a dejar encerrados aquí por un día Quien no pruebe nada de lo que tiene enfrente ganará 10 mil dólares Al día siguiente Ajá, tal y como me lo imaginé Se tomó toda la cerveza, descalificado Bien dije yo que se iba a tomar todas las cocas, descalificado Bueno perrito al parecer usted no ha consumido nada de lo que le dejé en la mesa Usted es el ganador del concurso ¿Qué concurso que ocho cuartos? Que al caso ves que alcanzo el pollo Mamá, ¿y qué es esto? Deja eso ahí, esas son pinturas de su papá Mucho, mucho más tarde Santo Dios, ¿y qué hiciste Larry? No mamá, te lo puedo explicar Espérate que se dé cuenta tu papá Amor, vení ¿Qué pasó amor? No, si de tal palo está la astilla Los de adelante versus los de atrás La clase no es para dormir Perdón maestra Ah, pero los de atrás Larín, aquí la clase no es restaurante para estar comiendo Está bien maestra Ah, pero los de atrás Apague ese teléfono que en mi clase no me gusta que se distraiga Perdón maestra Ah, pero los de atrás Pongamos música Hoy es el día que nos divorciamos Esto se acabó Vamos a hacer repartición de bienes Yo me voy a llevar lo mío Y vos te vas a llevar lo tuyo Llévate todo lo que se te dé la gana No, lo que me dé la gana no Lo que es mío es mío Esta casa me la llevo porque es mía El carro me lo llevo porque es mío La casa de playa me la llevo porque es mía Y los niños No, 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 con los niños no te metas ¿Y por qué? Porque ninguno es tuyo Papá, ¿me das permiso de ir a jugar pelota con el vecino? Pídale permiso a su mamá Mamá, ¿me das permiso de ir a jugar pelota con el vecino? Pregúntele a su papá si le das permiso Papá, mi mamá me dijo que te preguntara a ti si me das permiso de ir a jugar con el vecino Que le pida permiso a su mamá Si ella le da permiso no hay problema Mamá, mi papá me dijo que te preguntara a ti si me das permiso de ir a jugar pelota ¿Qué le preguntes a tu papá? Yo no me enojo con lo que él decida Siempre hace lo mismo por no darme permiso Ah, ya sé qué voy a hacer Papá, mi mamá me dio permiso Dale, anda a jugar, no hay problema Sí, mamá, mi papá me dijo que sí me das permiso de ir a jugar Va, está bien ¿Vos le diste permiso al niño de salir? No, él me dijo que usted le dio permiso No, él me ha dicho que vos le diste permiso No, no le di permiso Ni yo tampoco Están peleando Yo mejor me voy, no voy a hacer que me regresen Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua Véanos con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Mamá puedo ir a la piscina de mi vecino Si anda hijo Ya vine mamá Y por qué vení sin dientes hijo No nada Al día siguiente Mamá puedo ir a bañarme a la piscina del vecino Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien hijo anda Ya vine mamá Hijo y qué te pasó ¿Te golpearon o qué? No nada Al día siguiente Mamá me puedo ir a bañar a la piscina del vecino No hijo porque mirá siempre vení golpeado Mamá por favor Ahora le echan el agua Bueno niños los tengo que dejar 10 minutos solos Así que no vayan a hacer desorden porque ya voy a regresar Si se fue Yo voy a poner la música y los zorritos Amor vení Ey por qué me estás tirando Pero vos no tiraste en la barba Es que yo no sé por qué me tiraste en la barba Ya vamos a ver A las tres y yo no trataba de guayustarte Que te moleste y no te gusta verdad No me importa No me importa Pero no te importa A las tres y yo no trataba de guayustarte Que te moleste y no te gusta verdad La maestra Bueno Gabine Continuemos con la clase Ey tenés más cuidado Perdón papá Es que me quiero ir a bañar al mar No lo vuelvo a hacer Mucho mucho más tarde Ahora que recuerdo Larín ya no regresó del mar Larín Yo te extrañaré Larín 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 Los detalles Se lo llevó el mar Las pequeñas cosas Mi pequeño Larín Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono Mamá me regalás agua Si hijito aquí está la Y yo aquí armando gran show Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Ey alguien que quita el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco Gracias Ay que calor Si mamá yo estoy sudando demasiado Si hijo Con este calor que está haciendo Pongo este pollo crudo Aquí encima de la lámina Y se cocina Mamá no seas tan exagerada Y como pasó eso Es más voy a poner a herver agua Ni que fuera cocina esa lámina mamá Mira cuánto calor está haciendo Que ella hirvió el agua Y como es que está hirviendo el agua Si no hay juego Es más con este calor Ya me dieron ganas De hacerme un huevo estrellado No Eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina Según este calor Es más Larín Con este calor me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidás Larín Voy a ir a lavar los platos Está bien mamá Larín calcetín Ey no me estés diciendo así Se me quemaron Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos Larín No mamá Es que está haciendo mucho calor Ey Larín Apostemos 100 dólares A que me meto en este frasco Eso es imposible Bien Voy a poner el frasco acá Me voy a subir al muro Y cuando me tire Voy a caer cabal adentro Apostamos o no Eso que dice este Es imposible Pero le voy a ganar esos 100 dólares Apostemos pues Vaya ya estoy arriba Larín Move el bote un poquito a la izquierda Ahí está bien Ahí voy Se va a meter Hermano Jugamos a la ruleta aleatoria Si pero no te vayas a enojar Comienzo yo Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver que me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños ¿Y qué es ese desorden que tienen? Corre Corre Sibirianos Sibirianos señor ¿Y cuánto valen? 5 pesos cada uno Aquí está su Sibiriano No gracias a mí no me gustan los Sibirianos Bueno Gracias Al día siguiente Sibirianos No gracias no me gustan Al día siguiente Sibirianos Ey señor Ya sé lo que me vas a decir Pero a mí no me gustan los Sibirianos Hay que te quede el dinero No no es eso Lo que pasa es que los Sibirianos Ya subieron a 10 pesos Hermano ¿Me das pochoclo? No A mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufa Palomitas ¿Qué se llama cotufa? Les digo Larín ¿Habías dejado la camiseta afuera? Mamá ¿Esa es una playera? Una remera ¿Esa es un apolo? ¿Qué es una remera? Playera Esto es una camiseta niño Bueno que el público lo decida Gente Dejen un comentario en este video Diciendo como se llaman estas dos cosas en su país ¿No le vas a echar chile? No Eso mucho pica Ay la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Taki! Cheto Flamingo Para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar jalapeño ¡Habanero! ¡Más chile! ¿Así o más chile? Abuela ¿Sabes qué día es ahora? Hoy es un día muy bonito ¡Qué bonito va a ser este día! Si todo el día he pasado haciendo oficio Y ustedes ni me ayudan ¡Papá ya viniste! ¿Sabes qué día es ahora? Hoy es un día muy especial ¿Y qué de especial tiene este día? Si todo el día he pasado trabajando Vengo cansado y con hambre Solo tonteras hablamos Nadie se acordó de mi cumpleaños ¡Feliz cumpleaños a mí! Larín ¿Qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come ¡Sí! ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Ey Larín, vení ve lo que está aquí adentro de la botella Quiero ver ¡Ey! Ya me cansé de que mi hermana me esté haciendo broma siempre Hoy me voy a vengar de mi hermana Le voy a echar talco en la secadora Para cuando se seque Le caigan la cara Al fin entró mi hermana al cuarto Hoy se va a llevar tremenda sorpresa Mi hermana acaba de salir del baño Entonces ¿Quién entró al cuarto? ¿Quién de los dos me hizo esto? ¡La cagué! ¿De seguro fuiste popper, Larín? No, no fui yo, mamá ¿Cómo no vas a ser pop, Larín? Si hasta la grabación de la cámara de seguridad tengo Te voy a enseñar a respetar a los mayores Ya tengo el plan perfecto, Larín Para escaparnos de prisión ¿Estás seguro? Sí Vamos a cavar un hoyo en la prisión Y a 800 metros de distancia Vamos a salir Y vamos a salir en mi casa Y nos escapamos de esta cárcel ¡Démosle! Bueno, y estos piensan que fácil se pueden escapar Al día siguiente Ya salimos, viejo Ya salimos Pero no salimos en tu casa Te falló el cálculo ¡Ah, pues vámonos! Mucho, mucho más tarde Bueno, y ustedes que no se habían escapado, pues No pudimos ¿Por qué? No logramos salir en la casa de Alfredo ¿Y dónde salieron? En la playa ¡Llegué! ¡Y hoy como mamá Broly! ¡Oh no, mamá Broly! ¡Hay que detenerla! Es la legendaria mamá Saiyajin ¡Prepárense para morir! ¡Eso está por verse! ¡Ca y yo! ¡Qué! Mamá, tú siempre me castigaste por todo Pero hoy no te lo permitiré Larín y Alfredo, rápido Cómase una semilla del ermitaño Y úsenos arcillos potara Rápido Larín, hay que fusionarlo Yo ni de loco me estoy fusionando contigo, Alfredo Es nuestra última solución Si no, ella va a destruir la tierra ¡Todos morirán en esta tierra! ¡Prepárate, mamá! ¡Prepárate, mamá!